¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. ¿Qué tal estáis chicos? ¿Cómo lo estáis pasando? Bueno chicos, si es la primera vez que llegas a ese espacio, te voy a pedir que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo. Sí, estoy subiendo vídeos todos los días y te estoy invitando a que te suscribas a esta comunidad y que nos ayudes a crecer. Bueno chicos, publiqué ayer en la comunidad de YouTube para que me digáis qué sabéis o qué pensáis sobre el continente africano. Muchos de vosotros habéis comentado, muchísimas gracias. Y en este vídeo estaré leyendo estos comentarios con ustedes para saber qué pensáis sobre el continente africano o qué sabéis sobre el continente africano. Así que chicos, vayamos con el vídeo. Bueno chicos, el primer comentario que encontramos aquí es de Leóncho Fonseca que dice que las nosistas lo pintan que es el continente con más pobreza y muestra a los niños siempre súper desnutridos por la pobreza que hay en África. Pero eso no es verdad. Son estereotipos que ellos hacen de cualquier país. Prácticamente él está explicando que aunque los medios lo vendan como el continente más pobre en la tierra, no es así. Que él cree que son estereotipos que los medios intentan vender sobre África. Mientras Carla dice que yo sé por los medios que allá es pobreza extrema. O sea, que en África hay muchísima pobreza es lo que la han vendido. Que en África hay mucha pobreza. Que los niños pasan hambre. Esas cosas. Esas cosas en el sentido que los niños pasan hambre. No hay agua y otras cosas más que los medios venden sobre el continente africano. Bueno, por eso dice esas cosas. Y luego sobre lo que sé por mi cuenta, que es por su cuenta, es que allá fue la cuna de los primeros humanos. Sabéis que África fue la cuna de la humanidad. Bueno, esto lo sabéis todos vosotros. Y además de ser una enorme influencia para la cultura latina durante la época colonial en América. Sacaban esclavos de África y los llevaban a América. O sea, es prácticamente lo que ella explica aquí. Además de ser muy diverso y lleno de fauna y flora, ¿sabéis? Yo creo que mucha gente piensa que solo existe eso, ¿no? La flora y la fauna en África. Saludos desde Argentina. Hola Carla, muchísimas gracias por el comentario. Víctor dice, Hola José, yo como mexicano pienso que África es un continente rico en cultura, en tradición, en gastronomía y que puedes encontrar mucha diversidad en un solo continente. Así como tú quieres conocer a mi país. O sea, prácticamente lo que él intenta explicar aquí es que África tiene todo lo que ha dicho, ¿eh? Sinceramente, África es rico en cultura, en tradición y en gastronomía. Muy parecido a México, ¿vale? Por eso él me está especificando aquí que así como tú quieres conocer mi país, México. Que deseo de corazón que tú y Estrella lo logren. Así yo sueño con conocer África. Bueno, sería un buen intercambio que tú vayas a África y yo vaya a México. O sea, chicos, creo que sería perfecto. Bueno, primero nos dice que es un continente más diverso de lo que imaginamos. Muchos medios simplifican África como todo un igual. Y es que es así. Los medios simplifican que África es todo igual. Ni siquiera hablan de los países africanos. O sea, que hay países africanos mejores, pero ellos solo se simplifican en una sola palabra, África, ¿vale? Que el norte de África es mayormente árabe, muchos de vosotros lo sabéis. De piel clara y musulmán y al sur de Sahara son más diversos en idiomas. Son de piel oscura, o sea, nosotros. Y predomina el cristianismo. Sí, predomina mucho el cristianismo. Los medios internacionales lo venden como muy pobre, violento y con muchas dictaduras. Pero le prestan más atención a África que a Latinoamérica. Bueno, sí. La verdad es que los medios venden que también nosotros los africanos somos muy violentos, ¿vale? Eso yo creo que ya depende de cada uno. Yo no soy violento. La gente de mi país no son violentas. Y a ver. Ya sería del tipo de africano que has encontrado, ¿vale? Todos nosotros no somos violentos. Y también dice que le prestan más atención a África que a Latinoamérica. Yo creo que sí. Yo estoy de acuerdo con él, que sí. Y en ese punto el mundo sabe más de África que de Latinoamérica. Sí, sí. Los paisajes de África son espectaculares y su historia es mágica. La verdad es que África tiene buena historia. Sus paisajes también son increíbles. Os lo recomiendo. Siempre os he recomendado visitar un país africano. Itzel Martínez dice. Pienso que en África es un continente muy grande y extenso. Y que hay muchas culturas. Sí, hay muchísimas culturas en África. Ejemplo, en mi país. Yo soy de la cultura Mantú. Los medios han difundido que es un continente con pobreza extrema y bajo nivel de escolaridad. O sea, que prácticamente los medios han vendido. No solo que la pobreza también están vendiendo. Nosotros no estudiamos. Si lo queréis entender de esa forma, lo voy a resumir. Así que en África casi nadie estudia. Sin embargo, creo de manera personal. Sabéis que yo hice la pregunta de qué piensan y qué saben. Entonces, de manera personal, me está explicando, creo que de manera personal, que es un continente muy rico en cultura y recursos. Sí, esos recursos que nunca hablan los medios, que algunos países están sacando recursos en África. Y que deberían unirse para dejar de ser explotados por países de otros continentes y tomar el control de sus tierras. Sí, yo estoy muy de acuerdo con él. Los países africanos deberían tomar el mando y empezar de vender sus recursos. Kevin Daniel dice... Pues yo pienso que África es un lugar exótico y pues agradable. Sí, la verdad es que imaginar cómo me estáis viendo. Yo represento mi continente. La verdad la gente en África son como yo. Gente muy agradable. Dice Arrivna González que es un continente muy rico en minerales y petróleo. Sí, mi país tiene mucho petróleo. Pero que su gobierno no han sabido explotarlo. Sí, estoy muy de acuerdo con ella. Estoy súper de acuerdo. Y por lo que hemos visto en los medios, hay muchísima pobreza. O sea, hay mucha pobreza. ¿Os habéis dado cuenta que casi todos los que hemos leído hasta ahora se consideran una sola cosa? Que hay mucha pobreza en África. Que es lo que los medios han vendido. Dice Alicia Covarrubias. Hola José, en particular escucho África y pienso muchas cosas. O sea, cuando le dicen África, le llegan muchas cosas. Primero el calor, sus hermosos paisajes, sabanas y selvas y sus ríos. También que hay muchas tribus y miles de millones de personas. Un índice muy alto de pobreza debido a los conflictos bélicos. Creo que también se debe a la temperatura que no facilita los cultivos. Sí, yo creo que esto es muy cierto. La verdad es que la temperatura no facilita mucho. Pero de igual manera también hay países con gente emprendedora como Sudáfrica, Nigeria, entre otros. Pero lo que más recuerdo son las capitales. O sea, wow, sabe mucho de África. De muchos de sus países que tuve que memorizar en la primera. Para mí es un bello continente que quisiera conocer. Wow, sabe mucho de África, pero no he tenido la oportunidad de conocer África. Ah, y si estoy mal informada, corrígeme, por favor. No, no estás mal informada. Y la verdad, me ha gustado que dejes ese comentario. La verdad que te mando un besito. Dice Luis Palomino Sales. Buenas José, aquí te va mi aporte. O sea, que va a aportar algo. África en latín significa sin frío. Guinea Ecuatorial es el país con más recursos. Wow, o sea, es un testamento, ¿vale? Es un testamento, es muchísimo. Vamos a quedar en que Guinea Ecuatorial es el país con más recursos. Dice Andrés Merete. Que lo que sabe de África es América, tras su descubrimiento, allá fueron trayendo esclavos africanos y de otras razas. Es por eso que principalmente América Latina tiene rasgos o descendencias de africanos. O sea, lo que intenta explicar Andrés Merete es que cuando descubrieron el continente americano, sacaron esclavos de África para que fueran a trabajar ahí. Alondra Rubí, que es Ruth. Holly, José. África es un continente muy rico en cultura. Lamentablemente en las escuelas no nos hablan mucho del continente. Otro dato, a mí en la escuela nunca me dijeron que había un país de África que hablaba español. Que no entiendo por qué nos han excluido. Ya lo hablé varias veces en algunos de mis vídeos. Que no entiendo por qué excluyeron a Guinea en la historia de los países hispanos. O sea, qué hicimos mal, qué hicimos a España para que no quisiera hablar de nosotros. Pero lo investigaré. Muchísimas gracias. Dice Ruth. Vale, leamos. Oh, Ruth también ha escrito muchísimo. Vale, vamos a leer la primera línea. Hola, José. Primero no sabía que había un país ahí que tenía como lengua oficial el español. Eso lo aprendí de vos. O sea que prácticamente viendo mis vídeos ha aprendido que en África hay un país hispano hablante que es Guinea Ecuatorial. Gracias, gracias, gracias por aprenderlo aquí. Y a ver, como último comentario vamos a leer el de Pablo Hernández que dice Hola José, pues lo que la mayoría piensa al oír África, leones, elefantes y toda esa fauna, las tribus que aún viven de manera más tradicional y también temas menos agradables como la explotación extranjera, la pobreza, entre tantas cosas. Saludos. O sea, prácticamente, chicos, es lo que pasa. Es lo que pasa. Y la verdad, me ha gustado todos los comentarios que me habéis dejado, pero si tuviese que comentar algo sobre todo lo que habéis puesto, es que sí, todas las cosas que dicen los medios como la pobreza, sí, hay pobreza en África. La violencia, sí, hay violencia en África. Lo malo es que no hablan de otras cosas como los recursos que tiene África. África también tiene países que tiene buenas ciudades. Yo creo que si buscáis en las ciudades, los países con buenas ciudades, también encontraréis que hay países africanos que tienen buenas ciudades. Y muchas cosas más que no hablan los medios. Simplemente están vendiendo una mala imagen sobre África y prácticamente es lo que la gente se queda, que África es un mal continente. Por ejemplo, en otros países, en Europa, bueno, quiero decir, en otros continentes, en Europa, en América y Asia, también hay países en esos continentes que tienen la pobreza, pero los medios no hablan nunca de ello. Bueno, chicos, gracias por comentar, gracias por dejar vuestras opiniones aquí, lo que sabéis. Muchísimas gracias, lo he pasado bien leyendo y espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Y si os ha gustado, dejadme un like, compartidlo si queréis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!